Yo siento la música en mi cuerpo y muchas cosas veo nacer No tengo nada, nada que temer Con mis amigos y gente veo todo diferente En mi mundo lo que me hace vivir Hoy me ves casi un fiel, vivo descuentos, teñes Y abro las puertas a... Otro jurado ha elegido en forma unánime A una niña de 16 años, representante del Colegio Teresiana de las Condes Llamada Claudia Conserva, Miss 17 Miss 17, 1990 Claudia Conserva Una joven que se ha ganado el cariño, el afecto, la simpatía de todos Y que les ha representado durante todo un año que ya se va ¿Qué se dice cuando hay que dejar la corona? ¿Qué se dice? Bueno, la verdad es que en este momento Si pudiera ser un recuento de todo lo que viví durante este año Sin duda que es muy positivo Fue un año donde hubo un crecimiento personal Fue un año donde pude aportar a la ecología y pienso seguir haciéndolo No me queda nada más que agradecer a todo el público por haberme apoyado En todas las cosas que aprendí durante este año Y por supuesto agradecerle a todas las personas que componen la revista Miss 17 Por darle la oportunidad cada año a una joven que cumpla su sueño Por toda la confianza que depositaron en mí Y no me queda nada más que desearle mucho éxito a la próxima Miss 17 Gracias 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 Gracias